En el Ringley Field para el primero de tres ante los Cardenales de San Luis. Hoy se marca el regreso del catcher venezolano Wilson Contreras a los confines amigables tras firmar con San Luis, pero lo hace como bateador resignado luego de perder su puesto como receptor del equipo. Muy sorprendente, los Cardenales ocupan el último lugar de la Central con 11 y 24. Chicago está con 17.